¡Muy buenas a todos! ¡Basileos! ¡Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis IV jugando con el Imperio Bizantino para formar el Imperio Romano y conquistar el mundo! Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos estado luchando en una guerra contra España, Portugal, Austria y Milán. Habíamos hecho que Austria perdiera a todos sus hombres y todo su dinero. Están ahora mismo a menos de la mitad de las tropas que tenían sin reservas y seguramente endeudados. A España le habíamos quitado unas cuantas provincias del Perú español, le habíamos quitado todo el México que habían vuelto a formar y nos hemos vuelto a comer. Y además a su unión personal Portugal les hemos quitado prácticamente la mitad de Australia ya, tenemos una gran cantidad de Australia en nuestras manos, y todo lo que tenían en el territorio de Amazonia o Brasil, como lo queramos llamar. Aparte de eso, estamos ahora mismo intentando mejorar relaciones con nuestros enemigos de la coalición para ver si podemos echarlos a todos de la coalición y empezar a avanzar por otros territorios. Muy probablemente me voy a venir a la zona de África Occidental y a la zona de Persia para poder penetrar más todavía hacia la India. Persia está ahora mismo bastante solita, de hecho está absolutamente sola, necesitaríamos únicamente un Casus Belli contra ellos. Los Mamelucos también me interesan, ellos son más duros, pero tenemos una tregua todavía de 5 años, con lo cual nada. Y por aquí, por supuesto, me interesa controlar toda la costa de Marfil. Tenemos aquí un territorio del Congo que no lo controlamos nosotros, pero lo controla Francia, con lo cual sin problema. Y si pudiéramos tomar Benin y Hausa, pues sería un buen avance. Tenemos únicamente aquí a la Ley de Africanus, pero ahora me puedo llevar a estos ejércitos de aquí también. Voy a irlos llevando de momento. Vente para acá y tú te vienes para Sevilla de momento. Luego ya te muevo más. ¿Y tenemos algún otro con banderita negra? Sí, mira, este de aquí. Vente hacia allá. ¿Algún otro más? Nada, ya esos son los tres que tenemos. Ok. La Clasis Augusta, ¿dónde la tenemos? Nuestra Clasis principal, nuestra fruta principal, aquí la tenemos. Ok. Pues la podemos utilizar para transportar alguna que otra tropa más hacia la zona de África. Y por aquí, estas Legios se pueden ir viendo a la frontera con Persia. Vamos a esperar un poquito antes de atacar, porque también quiero conseguir unos cuantos soldados más, que nos faltan unos pocos para tener el límite. Y por cierto, a ti te faltan dos cañones, te estoy viendo ahora. Dos cañones, ¿verdad? O son dos infanterías. Son dos cañones lo que te falta. Vale, pues levántalos. Vosotros siguiendo para allá y vosotros vais a ir viniendo para acá también. Venga. Como digo, voy a esperar un pelín porque me interesa recuperar un poco de soldadesca. Tengo solamente 40.000 en la reserva. No es terrible, no es como que con 40.000 no se puede hacer nada. Pero me gustaría tener unos pocos más. Me gustaría tener 150.000 por lo menos. Venid hasta aquí, que os da tiempo. Y aquí ya estaría. Perfecto. Rebeldes. Tenemos rebeldes de Nova Roma. No son mi problema de momento. Vosotros estabais yendo hasta aquí. Subid hasta Nova Roma, porque no es mi problema de momento, pero en breve igual sí lo es. Venid vosotros también. Reparaos y luego os traigo hasta aquí para que os puedan transportar. Porque esto de aquí también me interesaría atacarlo. Y los dos emisarios aburridos que tengo, vamos a seguir intentando romper del todo la coalición. Ratisbona. Vamos a ir mejorando relaciones contigo también. ¿Quién más? Por aquí, Rotenburgo. Igual, dale caña. A ver si podemos mejorar la relación. A ver si para dentro de un par de añitos hemos terminado ya con estos problemas. Mira, Rusia y Austria dejan de ser rivales válidos ahora que les hemos sobrepasado al sacar nuestra tecnología militar. Vamos a mejorar relaciones con Rusia, ahora que ya no pueden ser nuestro rival. A ver si conseguimos esa alianza. Más que la alianza quiero el matrimonio real, honestamente. Para reivindicarles el trono. Y si consigo eso, pues ya me como toda Rusia de un mordisco y va a estar pero que muy bien. Muy pero que muy bien. Además están ahora mismo sin heredero. Qué bien me vendría, por Dios. Lo que pasa es que necesito un emisario, así que con calma. Vosotros, quedaos en Fezzan. La Clasis Augusta, vente hacia Acaia y recoges un ejercitito más. Y vosotros ya estáis en camino hacia el este. Pues venga. Y tirando para allá. Esta Legio también, vente hacia Persia, venga. Hacia Golestan. Muy bien. Seguida avanzando. Tengo un montón de préstamos, eso sí. Tengo aquí 9.000 ducados de deuda. Porque, claro, he tenido que pedir dinero para poder incorporar las fábricas. Pero, eh, no me preocupa. Mira, ¿ves? Efectivamente, están alzándose ya rebeldes en Nova Roma. ¿Cómo andáis, Nova Roma? 41.000 hombres. Lo que pasa es que no os puedo pagar las deudas. No soy precisamente rico. Estoy más bien pobre. Este emisario que ya terminó de Rugen, ¿verdad? Sí, están en más 46. Casi, casi para echarlos de la coalición. En un año los echamos. Vente a mejorar relaciones con... Rusia. Que están ultrajados. No podéis estar ultrajados. No podéis. Tenéis menos 18. Ah, bueno, pero estáis en la coalición. Mientras estéis en la coalición se os permite seguir ultrajados. Vale. Y queréis las provincias de mis súbditos. Y creéis que las podéis tomar. Bueno. Eh, Escocia acaba de entrar en guerra con Coivarensis. Que está en guerra solo con Escocia. Porque es una guerra colonial. Pues, estupendo. Yo creo que podéis tomarlos. Kulob. Tomada. Bueno, tomada. Convertida. Pues, venga. Seguid, seguid, seguid. Y la ley o colonial. Salid de ahí. Anda. Que estáis sufriendo desgaste. De hecho, para ya no. Venid aquí. A la zona. Idos acercando hacia Buenos Aires. Nacionalistas etíopes se suicidan. Me parece bien. De hecho, creo que Etiopía acaba de morir. Y el... ¿Cómo se dice? Misionero, no. El ministro. Acaba de morirse. El ministro diplomático. Necesito otro. Supongo que tendré que reclutarte a ti. Me da reputación diplomática. Eso no es lo que más me gustaría. Pero bueno, venga, vale. Te acepto. Y decisión nacional. Formalizar la separación de poderes. Por tener una estadista y estabilidad de al menos dos. Y nos va a dar, hasta el fin de la partida, prestigio y probabilidad de apoyo de parlamentarios. Me gusta. Dale, caña. ¿Cómo estamos ahora de absolutismo? Que perdimos bastante al asignar tantos escaños al parlamento. Vamos a ver si puedo bajar. Autonomías. Un poquito, no mucho. Bueno, algo es algo. Y por cierto, ahora ya sí, vamos a cambiar nuestro foco nacional. Lo tenemos todavía en el militar. Que no se le da muy bien a nuestro querido Basileo. A ver si se muere pronto. Y hereda a Joanes Rurikovic. Que es mejor. Otro. Joanes Rurikovic. No necesito el poder militar ahora mismo. Necesito más el administrativo o el diplomático. La diplomacia. ¿A quién me voy a querer anexionar primero? A Francia. Yo creo que va a ser el diplomático. Sí, sí, sí. Porque además vamos a sacar ahora el grupo de ideas. Y este grupo de ideas, ¿cuál voy a tomar? El grupo de ideas diplomáticas. Yo creo que es el que tiene más sentido. Y dejamos el grupo de ideas de expansión. Para después poder terminar las colonizaciones que falten. Sí. Así que como va a ser este grupo de ideas, dame el foco en diplomacia ahora. Venga. Perfecto. Nacionalistas Totonaco. Sí, ya me estoy ocupando de ello. Relajaos. Que ya está llegando este ejército. A su ritmo, ¿verdad? Porque no es que sea muy rápido. Pero está llegando. Está llegando. Los nacionalistas etíopes han sido fulminados. Persia está ya absolutamente rodeada. Necesito, eso sí, hacerle una red de espías. Porque no tengo ningún casusbeli contra ellos. El que está mejorando relaciones con Rusia, que siga. Y por aquí, ¿con quién voy a seguir yo mejorando relaciones? Con Rotenburgo. Ya lo había hecho. Con Constanza. Mira, a Constanza la vamos a poder echar. Estupendo. Se va a quedar en más 50 justos. Y en más. Sigamos con Munchen. Y excelente. Estos en más 52. También les podemos echar. Bien, 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 bien. Vosotros estéis ya por llegar a Basora. Vosotros de momento quedaos ahí. Vosotros estéis ya acercándoos a Persia. Excelente. Aquí, mi flotita, por favor, embarca estos y te los traes a Túnez. ¿Llegas? No llegas. Pues tráetelos a Sus. Ahí sí llegas. Perfecto. ¿Cuántos ejércitos tengo yo por aquí? Dos. Y estoy mandando este tercero. Venga, vamos a mandar un par más. Venid vosotros hacia Acaya y vosotros hacia Epiro. Porque me gustaría tener algún ejército en España. Y así devuelvo la primera legio a una de estas. Estupendo. Vosotros ir viniendo hacia España. Y vosotros venid a transportar al resto de legios para el ataque contra África Occidental. ¿Tengo algún Casus Belli por aquí? Dagbon es mi vasallo. Pero no mi pronoya. Y no le puedo hacer pronoyare porque no es una monarquía. A Dagbon tienes Casus Belli solo contra mí como independencia. A Fulo no le puedo declarar la guerra. A Hausa tampoco. Y a Benin tampoco. Pues necesito otro espía en esta zona. Que me cree otro Casus Belli contra quien sea. Contra Bonoman. Contra Fulo. ¿Fulo con quién está liado? Con Fada Ungouma. Y con Bonoman. Me parece bien. ¿Se van a venir todos? ¿Si les declaro cobeligerantes? A ver. Si declaro Hausa cobeligerantes. Sí. Se vienen todos. Pues vamos a hacer dos guerras. En vez de declarar a todo el mundo cobeligerante. Vamos a declarar la guerra Fulo. Que tiene dos aliados pequeñitos. Y me los puedo anexionar sin necesidad de declararles cobeligerantes. Y vamos a ir a esta guerra la primera. Venid hacia el sur. Venga. Esto es. Vosotros también tenéis que ir viniendo. Vosotros tenéis que ir viniendo. Aquí mi flotita. Pausa un momentito. ¿Me vas a traer las tropas derechas a Mazalquivir? Que yo creo que llegas. Sí. No por mucho, pero llegas. Y venga. Möncheng. Ya te vas a ir de la coalición. Constanza. Ya te vas a ir de la coalición. Estupendo. Coalición que ya tiene 480 y yo 519. Somos ya más numerosos y mucho más fuertes que la coalición. Excelente. Vosotros os venís para acá. Möncheng y Constanza. Bueno, Constanza ahora cambiará de opinión. Ahora que estamos en más 50. Pues eso espero. Y si no, pues el año que viene cambiará de opinión. Y vamos a mandar a mejorar relaciones con... Después de Möncheng viene Lübeck. Lübeck está más justito, pero... Le vamos a ir dejando mejorado. Rusia ya lo hemos hecho. Utrecht. Utrecht. Es un poco perder el tiempo pasando de Utrecht. Hainaut. Hainaut se puede intentar. Vamos a ir mejorando un poquito. Venga. Ah, por cierto. Fortalezas. Vamos a borrar alguna fortaleza. Como esta de aquí. La de Florencia. Nivel 6. Que no quiero. Möncheng deja la coalición. Estupendo. Aquí quiero todas mis fortalezas. Yo creo. Sí. Aquí podríamos empezar a borrar alguna. Esta de aquí. Sí. Venga. Bórrame esta fortaleza. Que no es demasiado útil. ¿Y estas las necesito todas? No. Esta de Besarabia. Fuera. Y esta de aquí de Trabunia. Fuera. Venga. El resto si las mantengo. Ya estaríamos. Ustedes están ya aquí desembarcados. Vayan viniendo hacia el sur. Y nuestra flotita ya ha llegado. Tráigatelos. Tráigatelos. Toma palabra inventadus. Tráetelos para acá. Segment convertida. Muy bien. Tú siga convirtiendo. Y grandes proyectos va a ser que no. De momento no tengo ni un duro. Tengo que pagar esos préstamos primero. Y estas leyes que sigan entrenando, por favor. Todo el que pueda que entrene. Vosotros, los que estéis en la frontera con Persia. No vamos a atacar a Persia hasta no tener un Casus Belli. Y además parece que no avanza demasiado rápido. Así que, con calma. Poneos a entrenar. Vosotros, poneos a entrenar. Todas las leyes que puedan estar entrenadas, mejor. La Clasis Orientalis se puede quedar en reserva. Y el ataque contra Fulo me va a traer a Fadam Gouma. Y a Bonoman. Bonoman se trae a Hausa. Con lo cual, no. Fadam Gouma se traería a Songhai. Songhai, Songhai. ¿Dónde está Songhai? ¿Dónde está Songhai? Ah, aquí está Songhai. Pues vaya un problema. ¿Te traes a Songhai? No, y a Hausa. Los dos os traes a Hausa. Olvídalo. Va a ser una guerra cinco beligerantes. Aquí estamos. Nada, tienen buena detección de espías los persas. Tendrán las ideas de espionaje, ¿no? Correcto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y vosotros también. Ideas de espionaje. Ideas de espionaje. Las primeras, además. Bueno, pues nada. Esperemos un poquito. Poneos a entrenar mientras esperáis. Y así matáis el tiempo. Vosotros estáis yendo hacia el sur. Vosotros también. Quedaos en esta zona. Y los que ya estéis ahí, entrenad. Porque hasta que no esté terminada la red de espías, no podemos hacer nada. Adiós, Constanza. Bienvenidos a la no coalición. Estupendo. Venga, menos problemas. Por aquí estamos ya mejorando las relaciones. ¿Con quién? ¿Con Ravensburgo los hemos mejorado? Con Hainauts sé que sí. Con Ravensburgo no las hemos mejorado. Dale caña. No le vamos a echar de la coalición todavía, pero vamos a seguir avanzando en ello. Cuanto antes, mejor. Muchos de ellos no van a volver a entrar a la coalición en mucho tiempo. Porque la verdad es que no tienen tanta expansión agresiva. Bienes producidos me gusta. Dale caña. Y por aquí, nacionalistas y nacionalistas. Ay, sí, yo tengo que venir acá. La flota colonial ya está en condiciones. Vente a Trujillo y vamos a desembarcarte en esta zona. Porque hay que cruzar por territorio escocés. A ver si podemos. Venga para Trujillo. Nuestro emisario vuelve a estar libre. Te vas a venir a mejorar con Memningen. Uh, a Memningen creo que le echamos ya. Porque estamos justo en el cambio de daño. Vamos a ganar 5,2 y luego más 3. Con lo cual 8,2. No sé si le echamos del todo. Nos quedamos a las puertas. Ah, nos quedamos a las puertas. Demonios. Bueno, no pasa nada. Se quedan muy, muy a las puertas. El año que viene se van. Sin problema. Después de Memningen, ¿a quién le toca? Memningen. Nuremberg. Mira, Nuremberg. Le vamos a mejorar 6 y se va a ir inmediato. Aunque yo creo que ya se va incluso. Súbdito cansado de guerras. Pues te vas a tener que solucionar la vida, chaval. ¿Tienes hastío bélico gigantesco? Bueno, claro, estarías en 20 de hastío bélico. Seguramente. Sí, efectivamente. Porque te ocuparon entero y te pasaste ocupado Dios sabe cuánto tiempo. Estás hecho polvo. Pues te las tienes que apañar, Australia. No puedo ayudarte. Uh, flotas de loro. Gracias. La flota ya llegó. Me puedes desembarcar aquí en Belice. Y vosotros, queridos coloniales, poneos ya a matar enemigos. Venga, la ley o peruana, que mate gente. Nuremberg se va de la coalición. Estupendo. Pues a ver a quién más podemos convencer de que abandone. Tras la huida de Nuremberg, le va a tocar a Gürtenberg. Que se puede ir empezando. Venga. Vamos a ir empezando con ellos. A irles convenciendo de que lo dejen. Y casi, casi se les puede echar. Y casi. Por aquí. Uh. 1200 ducados me gusta. Y con esto, lo único que perdemos es lealtad de los emporoi. Pues que se enfaden los emporoi. Dame dineritos, hombre. Si estoy pobre, necesito pasta. La federación Cías. Y los nacionalistas Siu. Sí, sí, sí. Tengo que matar gente, ya lo sé. No os preocupéis. Venga, mata a estos rebeldes. Me matas a estos otros. Y luego te vienes a reocupar Campeche. Mecklenburgo abandona la coalición. Estupendo. Estaban ya en más 51. ¿Cómo estamos ahora de la coalición Rusia? Si te declaro la guerra, 448. Venga, cada vez mejor. Poder diplomático y enfadar a los emporoi. No, quiero contentar a los emporoi y ganarme en mercantilismo. ¿Tres de mercantilismo por ese poder diplomático? Muchollazo. ¿Cómo estamos de mercantilismo? Bajitos, ¿no? 28. No es tan bajito, ¿eh? 28 no está mal. Venid a matar a estos rebeldes. Dejad que los propios novoromanos se ocupen de las ocupaciones. Valga la redundancia. Y podemos pagar ya un préstamo. Venga. Bien, 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 bien. Vosotros os quedáis en España entrenando. La Clasis Augusta me la voy a traer aquí para la muy próxima guerra contra Benin. Y vosotros ya estáis todos preparados, ¿no? Venga, pues a entrenar todo el mundo. El que pueda, básicamente. Vosotros también. Venga. Todo el mundo que tiene general entrenando. Excepto el que esté lidiando con rebeldes, que creo que es nadie. Perfecto. Muy bien, pues ya estamos posicionados. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Estamos esperando ya únicamente a que terminen esas redes de espionajes. Y ya podremos atacar en la zona de África Occidental. Lima aumenta su centro de comercio. Bien, 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 bien. Eso está muy bien. Y en breve vamos a crear ya, y tan en breve, aquí está el Perú. ¿Cómo podemos llamar al Perú bezantino? Obviamente no Perú. Eso es muy aburrido. Vamos a llamarlo... Elas. Bueno, Elas no. Sería Novoelas. Nova Elas. Elas es Grecia. Con lo cual, nueva colonia de la antigua. Vosotros, aquí tenéis más rebeldes, matadlos. Venga. Nosotros lidiamos con los rebeldes, vosotros reocupáis las posiciones. Nova Roma. Y una nueva relación colonial. Estupendo. Más límite de tropas, más dinerito, más de todo. Oh, y recuperamos un poquito de capacidad de gobierno. Porque esas provincias ya no son mías directamente. Estamos un pelín por encima en capacidad de gobierno, pero un pelín. Y si construyo algún palacio de justicia de estos tan sangrantes, igual me termino de solucionar la vida. Más rebeldes eliminados. Muy bien. Y ya estamos cerquita. Mira, se me acaba de morir mi monarca. No me preocupa, la verdad, porque el heredero es mejor. Y de hecho, aquí la Ariosti tampoco está nada mal. Muy bien. Nos acabamos de anexionar Siria. Otra vez. Vale, ahora la tenemos entera. Y tenemos aquí un nuevo debate. Vale, vamos a ver el ejército que hemos heredado de los Sirios. Legio. Esta ya no sé ni cuál es. Vigésimo tercera, ¿puede ser? Creo que es la vigésimo tercera, Legio, ya. Vigésimo primera la veo, no veo la vigésimo segunda. A lo mejor es la vigésimo... Tengo dos Legios cuartas. Eso es error mío. Pues tú eres la Legio vigésimo segunda. Tiki, 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 tiki. Y tú eres la Legio vigésimo tercera. No, mira, aquí está la vigésimo segunda. Sí que existía. Pues vigésimo tercera. Eso es. Y tú eres la Legio vigésimo cuarta, Siria. Legio. Legio. Vigésimo cuarta, Siria. Mira, te sobran dos cañones que se van al pool de tropas y te faltan 3 y 4, 7 infanterías, ¿no? 24 y te faltan otros 4. 1, 2, 3, 4, correcto. ¡Hala! Tenemos de nuevo un debate que abrir en el Senado. A ver cuál podemos escoger que nos sea útil. A ver, este inquisidor no está mal. ¿Cómo estamos ahora mismo de unidad religiosa? ¿Queda mucho trabajo por hacer? No, no queda mucho. Estamos bien de unidad religiosa. Entonces no es necesario el inquisidor. Y tampoco es necesario el misionero extra. Oh, mira. Nos quita los súbditos anexionados y más uno de reputación diplomática. ¿Cuánto le queda a los súbditos anexionados? Hasta el 68. 6 años. No es mucho. No me interesa especialmente. ¿Qué más? Gobernador colonial para aranceles. Vasuriento. Marineros. Ni me lo preguntes. El comercio. Más 15 de eficacia comercial. Eso no está mal. Poder comercial global. ¡Mieh! El punto de estabilidad me gusta muchísimo. Recuperación de la soldadesca. Y menor hastío bélico. Esto está muy bien. Pero el quitar los burgos podridos de albenga tampoco está mal. ¿Qué penalizador me está dando ahora mismo en albenga? Burgos podridos. Me aumenta la autonomía mensualmente. Pues que eso me da un poco igual. Eh. Dame esto. Apoyar el esfuerzo de guerra. Tierras de la corona. Ni lo sueñes. Meritocracia. Es perder mercantilismo. No me gusta tampoco. No me gusta. Apoyo diplomático. Venga. Apoyo administrativo. Sí. Conceder comisiones. Perder traición militar. No hay problema. Acuñar monedas. Inflación. No hay problema. Tradición naval no es problema. Prestigio no es problema. El chivo expiratorio echaría a el gran capitán. El gran capitán viene bien. Porque no tengo nadie de disciplina. Así que no. Legitimidad. Toma. Te regalo de legitimidad. Nada de mercantilismo. Autonomía local. En Palermo. Y en Carniola. Sin problemas. ¿Quién más? Eximir del enrolamiento. Sí. Eximir del reclutamiento también puedo. Ya estaría. Un puntito de estabilidad recuperado. Perfecto. Por cierto. Por cierto. Nos ha sucedido la pentarquía que lo habíamos perdido. Claro. Porque habíamos dado Antioquía a los sirios. Pues un nuevo misionero. Traca Blanca. Y he heredado. Estaba yo pensando. He heredado también alguna flota seguramente. Armada colonial. Esta de aquí. ¿Ves? Estos son galeras. No me hacéis ninguna falta. Esta cuarta flote. La vamos a llamar Aleppo. Porque está protegiendo ese nodo comercial. Muy bien. Y esta otra. Es otra galerita que también se va al fondo del mar. Ya está. Estupendo. Pues heredado debidamente Siria. Bueno. La verdad es que me gustaría convertirlo en territorio núcleo completo. Y ahora mismo no puedo. Pero todo llegará. Nada de matrimonios reales. Padua. Porque podríamos quizás avasallar a algún miembro más. Concretamente. Te estoy mirando a ti Monferrato. Sabía yo Monferrato. Que tú tenías ganas de ser mi vasallo. Déjame de construir una red de espías en Persia. En cuanto cambiemos. No. No puedo. No puedo. Holanda ha entrado en una coalición militar. Está todo el mundo saltando del barco y tú te metes. No eres muy inteligente Holanda. Tienes 25.000 hombres y ni un solo reserva. Pues desgracias que no voy a ir a atacarte porque te machacaba. Vamos a esperar un poquito para avasallar Monferrato. Y tenemos que matar más rebeldes por aquí. Supresión automática de rebeldes. Por favor. En todo México. Todo el territorio de nuestro querido... Nuestra queridísima nación colonial. Me matas a todos los rebeldes que salgan. Todo el territorio. Venga. Rebeldes igual a caca. Rebeldes igual a... Hay que matar. Hasta aquí. Venga. Suficiente. ¿Se puso la misión? Sí, ¿no? Perfecto. Ahí tienes rebeldes. Dale escaña. Por aquí vosotros. Walgast me ofrece una alianza. Ostras. Y ni siquiera es imposible avasallarlos. No, pero... Lo que quiero es a Monferrato. Que es con quien va a ser fácil. Terminemos con estos diplomáticos. Los nacionalistas pura pecha no me importan. Ya tengo ahí... Supresión automática de rebeldes. Y... Venga. Aliémonos con Monferrato del tirón. Bueno, de hecho. Mejorar relaciones. Sí, dale mejorar relaciones primero. Y el mes que viene nos ponemos ahí a... A aliarnos. ¿Quién más tenemos que trabajar? Ravensburgo. Memningen. Wittenberg. Ulm. A Ulm le vamos a poder echar dentro de no mucho. Así que sí. Comienza a mejorar esas relaciones. Venga. Todavía no tengo aquí la red de espías. Es evidentemente grande en Fulo. Porque crece de 0.69 en 0.69. Qué... Qué rollazo. Rugen. Abandona la coalición. Estupendo. Se me muere un general. Reclútame otro. Porque ahora ya sí que tengo hueco. Y a entrenar. Y Memningen también abandona. Salta del barco. Venga, venga, venga. 446 a pesar de que han entrado los holandeses. Picardía deja la coalición. Alsacia deja la coalición. Estupendo. Rusia deja la coalición. Ja, 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 ja. Ya no puedes estar ultrajado conmigo. Y al saltar Rusia del barco se acabó la coalición, señores. Les queda ya muy poquito para saltar del barco. Y ahora ya están saltando todos. Chao, chao. Adiós coalición. Excelente. Se acabó el problema con esto. Venga, a Persia ya le podemos inventar una reclamación de cualquier cosa. Me da igual. Bueno, no me da igual. Lo más caro. Teherán es lo más caro. Pues dame Teherán. Deja de construir la red de espías. Y ahora ya nos podemos poner a mejorar relaciones un poco más a lo loco. Voy a poder automatizar de vuelta a los emisarios que mejoren con los países que están enfadados y ya está. Monferrato. Te ofrezco una alianza. Y así ya me van a dejar de hacer ofertas los demás países. Por aquí el edicto absolutismo que reduce la devastación puede tener cierta utilidad en muy escasas condiciones. Pero bueno. Y en cuanto pueda quiero hacer de Monferrato un vasallo. Si puedo le concedo una pronoia. Y una vez esté eso ya nos podemos ir a la guerra. Monferrato. ¿Aceptas un matrimonio real el 18 de mayo? Venga. Matrimonio real para ti. 169 relaciones. Y me estaban ofreciendo yo ese matrimonio. Me podría haber ahorrado la pérdida de tiempo. Legio. Nova. Recluto otro general. Hablando del rey de Roma. ¿Cómo estamos ya de profesionalidad? 96. Si recluto 3 generales y sigo entrenando un ratito ya está. O si recluto 4 generales. Demasiado poder administrativo. Joder. Es que me gustaría sacar esta... Bueno. A Constantinopla. A Constantinopla. A mejorarla más. Anímame el desarrollo en Constantinopla. Y aquí en Constantinopla méteme más desarrollo todavía. Un par de desarrollos porque es muy caro. Venga. Señores de Monferrato. Os voy a garantizar la independencia. Ya os estoy garantizando. Os voy a conceder acceso militar. Aquí. Y os voy a pedir que me compartáis vuestro comercio. Y con eso ya estáis en condiciones de convertiros en mis vasallos. Transferidme poder comercial. Venga. 195. Y el mes que viene os convierto en mis vasallos. Y con esto ya tenemos más territorio que vamos a conseguir en la zona de Italia. Sin tener que pelear. Que es lo bueno. Vasallizados. Ala. Estupendo. Pronoias me queda únicamente Padua. A ver si podemos terminar con eso pronto. Suiza no quiere ser mi vasalla. Vamos a ver directamente con el macro. Aquí. ¿Quién podría ser mi vasalla? A ver. Dinamarca podría ser mi vasalla. Escocia podría ser mi vasalla. Gotlandia podría ser mi vasalla. Gotlandia y Dinamarca. No es tan mala idea. Macasar. Bone. Kutai. Fada un goma. Borgoña. También podría ser mi vasalla. Borgoña. Dinamarca. Y... ¿Quién había dicho yo? Y Gotlandia. Borgoña. Dinamarca. Gotlandia. Como vasallas me gustan. Borgoña. Aceptarías mi vasallaje. Nuestra relación es perfectamente buena. Mejora relaciones con ellos. El que está mejorando relaciones con Ulm le voy a dejar terminar. Pero mis legios que estabais entrenando, dejad ya el entrenamiento porque nos vamos a ir ya a la guerra contra culo. Venga, nada más de entrenar. ¿Me falta algún general? No. Venga. Perfectísimo. Los rebeldes ya están suprimidísimos. Muy bien. Mi flota está bien posicionada. Sí, 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 sí. Perfecto. Kumarkaj reocupada. Pues sigue dándole caña. Terminada las relaciones con Ulm. Quiero que me las mejores... Tengo hueco diplomático, ¿no? Sí, pues mira. Me vas a liar con Borgoña lo primero. Esto es. Venga. Y ahora... Vamos a ver, señores de Monferrato, si te puedo pronoizar. Sí, perfecto. Pues Monferrato es una pronoia. Misión realizada. Defensa en profundidad. Ah, porque ya tengo el límite de tropas. Estupendísimo. Pues eso me va a dar más moral y más recuperación de la soldadesca para un rato. Muy bien. Estoy por encima del límite de tropas por haber creado esta pronoia, pero no mucho. No me preocupa. Ya tenemos el espía listo para pedirles un territorio a los fulanos. Eso sonó mal, pero me habéis entendido. Me vais a dar Bure mismamente. Déjame de construir una red de espías en Fulo. Y nos vamos a ir a la guerra contra Fulo ya. Declaramos la guerra contra Fulo. El objetivo es tomar Bure y no hay cobeligerantes. Venga. Las legio que estabais en instrucción, tenéis que seguir en instrucción. Instruir, 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 instruir e instruir. ¿Cómo está Rusia con respecto a nosotros? Hostil. Vale. Nosotros vamos a ponernos amenazados, ¿vale? Me parece perfecto. La cuestión es, estoy intentando conseguir este matrimonio real. A ver si puedo. La confianza no nos va a ayudar, ¿verdad? Pero bueno, ahora debería mejorarse un poquito. Y a ver si con eso puedo conseguir una unión personal fuerte. Por aquí vamos a ir atacando rápidamente aquí a Fagadangouma. Dame uno de estos generales, que va a ser este mismo. Tira para allá. Y el otro general que se venga aquí a Baghena. Vosotros hacia aquí. Vosotros hacia acá. Vosotros hacia Bonoman. Venga. A ver si tomamos. No, vosotros venid a Bonoman. Vosotros venís a Denikira y vosotros a Guiaman. Vosotros, en cambio, vais a empezar a entrar por Hoth. Venga, vamos a cargarnos primero a sus aliados. Que se los vamos a poder dar de comer del tirón a Dagbon. Y de hecho, me he saltado esto. Me he saltado esto. Vosotros venid a Bilanga. Y la ocupáis. Y dejáis solo Guagadugu. Para ocuparlo con el que tenga general. Y así será más fácil. Venga, perfecto. Con esto vamos a poder mejorar también las relaciones con Gotlandia. Que quiero que sea nuestra vasalla también. Y con Dinamarca. ¿Dónde está Dinamarca? No, esto es Austria. Dinamarca. ¿Ande andas? ¿Cuál es tu capital, Dinamarca? Esto es lo único que tienes, ¿verdad? Dime que sí. Dime que esto es lo único que tienes y nos vamos a reír. ¿Vosotros? Sí, porque... No, tienes esta posición de aquí. A ver, te podría vasallizar y hacer reconquista. Me gusta lo que digo. Sí, sí. Te voy a vasallizar. Sí, llegamos de sobra a vasallizaros. Venga, mejorar relaciones con Dinamarca. Con Dinamarca, con Borgoña y con Gotlandia. Van a ser mis tres siguientes vasallos barra pronoyas. Dame soldadesca local siempre que se pueda. Y por aquí vamos bien. Esto va a durar poquito. De Niquil ha caído bajo mi ocupación. Estupendo. Pues ahora vente a tomar... Bueno, a tomar, a comenzar el asedio de Bonoman. Que no lo terminarás tú, pero lo vas empezando. Y luego ya podemos ir para allá. Bilanga ha caído. Pues vente a comenzar el asedio de Joma. Y vosotros el de Baguena. No, de hecho vosotros comenzar el asedio de Bonoman. Y el que estaba yendo a comenzar el asedio de Bonoman, que se venga a comenzar el de Baguena. Y este de aquí ha caído. Estupendo. Pues vosotros entonces a Guagadugu. Y vosotros a Mema. Y así ya tenemos al general en ambos sitios. Estupendo. Este sí va a ser un asedio de verdad, pero el otro es un... Es un chistaco. Venga, listos. Venid hacia Joma. Y en cuanto podáis, así releváis al que está ahí asediando. Y seguimos con lo nuestro. Por aquí le vamos a querer a dar a nuestro vasallo de Dagbon todo. Esto es para Dagbon. Esto es para Dagbon. Esto también. Y esto. Y esto. Otro Dagmien de Denira. Venga. Y en cuanto caiga a Guagadugu, más de lo mismo. Venga. Vamos bien, vamos bien. Venid aquí a Sibiridugu. Y vosotros tomadme aquí Hoth. Esta legio ya no hace falta que se quede ahí protegiendo nada. No pueden cruzar. No tienen con qué. Poneos a entrenar. Y voy a necesitar atacar Hausa después. Y esto sí tiene chicha. Hausa y Benin. Que están aliados. Vale. El que está mejorando relaciones con Monferrato, que lo deje. Porque es una pronoya. La vamos a heredar del tirón. Y te vienes... Bueno, espérate. Nova Roma tiene demasiado deseo de libertad. ¿Por qué? Porque tiene mucho desarrollo. Vale. Apóyame a los rivales. A los leales. Nos cuesta un poco de dinero, pero se acabó el problema. Sibiridugu. Ocupada. Venid hacia Segu. No, espera. Esto es un general. Venid a Homa. Qué demonios. Y los releváis. Y vosotros os vais a Segu. Esto es. Y yo lo que quería era comenzar ya la red de espías en Hausa. Que tendrán en efecto ideas de espionaje. Y no quiero tener que esperar más de lo necesario. Venga. Aunque mi siguiente guerra no será contra Hausa Benin, sino contra Persia. Pero vamos a irlo dejando ya preparado. Venga. Tómame Bonoman. Ahí ha caído Guagadugu. Esto también es para Dagbon. Bonoman tiene 11.000 hombres. Y Fadangoma 6.000. ¿Dónde? Esa es una buena pregunta. Supongo que los han mandado aquí a alguna colonia para huir. Uy, son nacionalistas. ¿Os podéis ocupar vosotros? Espero que sí. Sois de... Ejército de Liberación de Australia-Bizantín. No, de la Arraquia. Vale. Perfecto. Aquí los vamos a suprimir automáticamente. Muy bien. Segu es nuestra. Vente hacia Guagadu. No puedes. Pues mantén la posición un poquito. No, de hecho vente por aquí. Que vas a tener fiesta. Vente hasta la Costa del Cabo. Masina ocupada. Mantén la posición. 700 Ducados. Muy bien. Fada N'Gourma ofrece la paz. Se va a quedar con las ganas. Y vamos a decirle a Fada N'Gourma que si se quiere rendir, esta es la forma. Con anexión completa. Lo mismo que Bonoman. Uy, no puedo la anexión completa. Pues esta va a ser la petición. Espera. Te perdono, Guagadu, y me das Bilanga. Y así ya te sales de la guerra. Venga. Estupendo. La coalición no existe. Y así le damos de comer a Dagbon ya. Y nos quitamos de medio problemas. Y creo que voy a tener que mandar tropas aquí en algún momento. Bueno, puedo reclutarlas en la zona que ya era mía. Por esta zona ya puedo reclutarlas, sí. Puedo reclutar aquí una Leggio que sea australiana. El problema es que ya me paso del límite. Ahora lo veré. Venga, vosotros tenéis que venir para acá. Venid. Ya os habéis cortado el paso a esta zona. Baguena ha caído. Venid a asediar la capital. Y vosotros tomáis termes. Y vosotros, Guagadu. Hemos ganado. Joma también. Estupendo. Venid hacia Bure. No, hacia Futajayo. Aunque nos la habían tomado y es un castillo. Y con esto se acabó. Elera Cornaro Piscopia. Prestigio anual o un consejero más barato. Veneciana Ortodoxo. No. Veneciana no me interesa. Súbditos Leales. Uh. 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 Interesante. Durante cinco años más barata la anexión. Nah, dame el poder diplomático porque no creo que me dé tiempo. Y fuego marino ya lo tenemos completado. Muy bien. Tenemos cincuenta naves y tenemos suficiente capacidad de innovación. Al tener además la mayor marina del mundo nos va a mejorar la eficacia comercial un ratito. Pero sobre todo nuestras galeras tienen más diez de combate extra. Ahora ya son más treinta. Con lo cual son el poder naval en el Mediterráneo. Perfecto. Para toda la partida. Muy bien. Pues se acabó lo que se daba. Venid aquí a perseguir a este ejército. Y ya en cuanto termine de caer esta posición hemos terminado. Aquí se me ha muerto un general. No hay problema. Se lo recluta a uno nuevo y a correr. Y ya estaría. Mira, además están aquí los franceses viniendo a matar a los rebeldes. Bueno, a los rebeldes. A las tropas de pulo. Con lo cual no me voy a tener ni que preocupar. Maniquilados. Estupendo. Venga. ¿Dónde tenéis a vuestras tropas, Fadam Gourma? Porque me gustaría matarlas y acabar ya con esto. Si no, voy a tener que esperar demasiado tiempo. Bueno, igual puedo pedir una paz tal cual. A ver, señores. Tomado esto. Tomado esto. Tómame Futahayon si puede ser. Todavía no. Pues vamos a gastar el poder diplomático este que me están exigiendo aquí. En Constantinopla. Dame otro de desarrollo. Venga, suficiente. Y esto ya está visto para sentencia. Un poquito más. Rusia. No puedo mejorar mucho más la relación. Con quien sí la voy a poder mejorar. Es con Dinamarca que ya está. Con Godlandia le podríamos ir ofreciendo... No, todavía no. Pues vamos a poner automatizado. De vuelta. Mejora con quienes estén indignados. Dale caña. Futahayon recuperado. Falta únicamente de tomar la capital. Y ya hemos terminado esta guerra. Venga. Perfecto. Aden quiere pasos. Sí, pasa por donde tú quieras. Y luego ya nos podemos ir a por los persas. Que les vamos a querer tomar territorio a base de bien. Venga. Solamente queda capital. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Tenemos un montón de cañones y cuatro de capacidad general. No podemos hacer mucho más. Bienvenido, Ioannis Rurikovic. Mira. Me habéis salido al lado de mi ejército. No habéis sido muy listos. Rebeldes brasileros aniquilados. Y en cuanto caiga la capital... Yo creo que ya vamos a poder firmar una paz. Y quedarnos con todo. Mira. Aquí están nuestros enemigos de Fada en Gourma. ¿Podéis pasar alguna legión? Sí, ¿no? Vosotros podéis pasar hacia el Congo. Y los machacáis a todos estos. Podemos mandar otro emisario más a países indignados. Muy bien. Un poquito más de mejoras. Y yo creo que ya estaríamos. Reforma litúrgica. Cinco de autoridad patriarcal o diez de legitimidad. Necesito la legitimidad. Pues dame diez de legitimidad. Muy bien. ¿Cómo estamos ahora mismo? Ciento dos de absolutismo máximo. Fantástico. Vale. Pues chicos. Ahora que ya hemos tomado esta posición. Vamos a ver si podemos firmar la paz. Y con esto ya vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Dame todos los territorios de Fulo por lo menos para poder conectar. Así. Dame sus castillos por favor. Esto es. Muy bien. Venga. Perfecto. Y un poquito de dinero. Y esta es la paz. Muy bien. Pues con esto hemos tomado un montón de territorios. La sobre extensión es perfectamente razonable. Así que voy a crear núcleos directamente. Y con esto señores terminamos aquí el vídeo. Para el próximo día tenemos aquí la guerra contra Persia. Y después de Persia le tocará el turno a los mamelucos. Pero será en el próximo vídeo. Mientras tanto y como siempre. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Aquí está señor. Bueno. ¿Por qué te han traído aquí preso? Por no comentar y dar a like. Ni el like ni el comentario. ¿El comentario señor? ¿El del vídeo? Ah sí, por supuesto. Ya he comentado. Yo nunca me acuerdo de comentar. Esto es increíble. ¿Le habrás dado un like también, verdad? Sí, claro señor. Bueno, más vale. Después de toda esa campaña por Transoxania. Bueno, ¿y tú de qué te ríes? No te habrás olvidado de dar a like y comentar, ¿no? ¿Será que te hacen gracia mis campañas? ¿Por Transoxania? ¡Basta de risa! ¡Todo el mundo a comentar y dar un like!